Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este video, como han visto por el título, es un maquillaje que me habían estado diciendo que hiciera que haga un maquillaje con solamente productos de Huda Beauty. Así que como pueden ver, ya tengo hechas las cejas, porque las cejas no están hechas con Huda Beauty, ya que no tengo un producto de Huda Beauty que sea de cejas. Así que los lentes de contacto son de Berenice y tienen código de descuento para estos lentes. Bueno, vamos a estar utilizando productos de los que yo tengo, pues de los que a mí me han enviado. Tengo acá el primer, pero este es el nuevo, así que voy a sacar el otro. Este. Y vamos a utilizarlo. Ya hice mis cejas, pero todavía me falta hacer el contorno, o sea, arreglarlas ahí un poquito. Ahora, ya tengo lo que es mi primer. Ahora voy a estar utilizando este de aquí, que es el mate. Este de aquí nunca lo he utilizado. Miren. Ok, si es que les gustan mis uñitas, ya saben que lo pueden encontrar en mi canal. Ok, este es el video anterior. Sí, el video anterior. Este. Y vamos a utilizarlos hoy día, a ver qué tal. Vamos a aplicarlo. Supuestamente este es para que la piel quede mate, mate, mate. Así que vamos a ver qué tal. Y ya está esta parte de aquí, es que sí quiero que esté mate. Vamos a ver. Vamos a experimentarlo. Ok, viene así. Y este es el primer y este es el para hacer la piel mate. Ok, Juan. Estoy utilizando esta brochita. También es de Huda. Y vamos a utilizar el primer. Primero lo voy a hacer con mis deditos, ok. Están mis uñitos que me han encantado. Y vamos a hacerlo así. Y a la misma vez como unos pequeños masajitos también en nuestra piel. Ya que los años pasan. Y hay que cuidarse, ¿no? Un poquito. Ven y caigan. Que igual todos los gusanitos nos van a comer, pero igual. Ok, chicas. Vamos a... Lo que sí me gusta que es que el primer que trae, humeta un montón la piel. Bastante, bastante, de verdad. Miren. Como que te empareja el color. No sé. No sé. Estas partes de acá me duelen. Porque como lo cargo a André, vean unos cabezazos. Bueno, ahora sí. Vamos con la base. Voy a utilizar esta de aquí. De Huda. Y voy a utilizar la 310G. Que se llama Amaretti. Voy a utilizarlo así con mi dedito porque no quiero poner mucho producto. Porque por sí esta base es muy pesada. Lo voy a poner así a toquecitos. Me gusta cómo está quedando la piel. O sea, con este producto que ahorita que he probado que es mate. Como que... Como que te sella los poritos. Ok. Ya tenemos aquí nuestra base. Y ahora voy a utilizar mi brochita. Ok. Esta brochita. Pero hay que tener mucho en cuenta que esta base se seca muy rápido. Y es muy pesada. Ya que tenemos la base. Como pueden ver, la base sí está como que un poco clara. La otra, la que es 3 leches, sí es un poquitito nada más más oscura. Ahora voy a estar utilizando este de aquí para hacer el contorno. Este. Y vamos a ver. Ok. Esto nos va a ayudar a poder hacer como que un poquito de sombra. Y que no se nos vea como que muy muy clara la piel. Y yo voy a estar utilizando la otra brochita que vino con esta. Ok. Yo voy a agarrar esta de aquí. La más grande pues para hacerla en los pómulos alrededor. Ok. Así que vamos a ver qué tal. Esto nos va a ayudar como que a crear sombra. Miren, queda muy bonito. Vean la diferencia aquí y aquí. Aquí no se pueden ver. Lo que sí me gusta es que... O sea, el color no es tan fuerte como los otros. Por ejemplo, he utilizado el... El... Fire. 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 Así se escribe Fire. Como está escrito lo pronunciado ahí. Ok. Y ahora vamos a hacer igual aquí. Como que está más fácil de difuminarlo. Eso sí me gusta. ¿Ven? Ok. Bueno, aquí hago aquí alrededor. También a las... Los lados, aquí también los laterales de la frente. Los cabellitos que me están creciendo. Están ahí estorbando. Ok. Ven como el color no es tan oscuro. Es mucho más fácil de poder combinarlo. Pueden ver. Ahí él más o menos como que agarra más forma, ¿no? Ahora no nos vemos tan cachetonas. Ahora voy a utilizar el más chiquito. Para hacerle un poco de contorno aquí en la nariz. Vamos a agarrar la parte de lo que es las cejas. Y vamos a jalarlo. Pueden ver. Es más fácil porque como este producto no es tan oscuro que digamos. Entonces se me hace más práctico para poder hacer el contorno. ¿Ven ahí? Ahí está. Aquí está. La verdad que sí está muy bueno. Me gustó este color. Porque hay otros que son mucho más oscuros. Pero este sí me agradó más. No sé. Siento como que hasta incluso lo puedo utilizar para el día. Pero sea un compromiso así como de día, ¿no? Porque si yo que tengo la cara grasosa, pues imagínense. Ahora voy a utilizar mi corrector. Este es el coconut. Y vamos a aplicarlo aquí debajo. Acá y aquí. Aquí podemos utilizar poco producto. Miren. Y si quieren hacer como más contorno en la nariz. Lo pueden agregar aquí un poquitito. Solamente un poquito. Ahora con esta misma brocha yo voy a difuminarlo. Aquí. Aquí miren. Y agarramos la parte lateral de la nariz. Y si gustan pueden pasar el corrector aquí de frente. Ahora la parte de aquí, por ejemplo, vamos a difuminarlo con este. Para que se difumine mejor. La verdad que estos productos de crema. He hecho mi contorno prácticamente del contorno que estoy haciendo más en crema. Pero sin hacerlo tan exagerado. Ahora voy a utilizar el mismo corrector. Pero lo voy a utilizar para hacer un poco de contorno aquí en la ceja. Creo que mi ceja se vea bien marcadita aquí. Ok. Ahí. Ahora solamente voy a difuminar un poco aquí el corrector. ¿Qué quiere? ¿Qué vamos a difuminar acá? Juan viene a distraerme nomás aquí. Dile. Tienes inquietar acá o no, ¿no? Bueno, chicas. He tenido que bajarle un poco la luz al... ¿Cómo se llama? A la cámara. Porque está que me falla un poquito fluorescente. Está que por rato se ve muy claro. Bueno, chicas. Ahora sí. Ahora voy a agarrar mi polvo. Voy a utilizar este polvo de aquí. Que es el de... Se llama... Kunafa. Este. Pero también tengo el otro. Lo voy a buscar, ¿ok? El polvo translúcido, este de aquí. Porque siento que este de aquí está muy amarillito. Así que puedes utilizarlo para sellar también. Pero tiene color. Así que este de acá, por ejemplo, es diferente. ¿Ok? Voy a utilizarlo con esta brochita. Este de aquí se me manchó. Vamos a utilizarlo y vamos a sellar. Pero si gustan, pueden... Este es hack. Sacar más producto. Aquí. Pero este de aquí es translúcido. No contiene color. Pero sí te sella lo que es el producto. Ahora tengan mucho en cuenta que no apliquen tanto. Para que no se les haga tan más acotudo todo el rostro. Ya que por sí hemos aplicado bastante producto en crema. Pueden ver que yo estoy aplicando un poquito. Y tratar de difuminarlo y sellar bien. Y más sello en las áreas donde yo sé que sudo. Ok. Ahí. Ahora. Vámonos con... La parte de lo que es contorno. Pero en polvo. Ok. Voy a utilizar esto de aquí. Que es el más oscurito. Esto de acá se llama coffee cake. Este. Y vamos a utilizar este de aquí para hacer el contorno. Ok. Vamos a agarrar con este. Y vamos a sellar esas áreas que hacen falta. Aquí. Es que sí. Estos de aquí sí te pintan un montón. Así que voy a aprovechar en tapar más mi frente. En tapar más mi frente. Vamos a esconder los cachetes. La papada. Con otra brocha voy a empezar a difuminarlo. Pero como la otra tiene los pelitos más apretados. No lo difumino con él. Así que lo estoy difuminando con el otro. Que tiene los pelitos más suaves. Pueden ver ustedes que ven. Ahí como que va un poco de polvo. Este maquillaje es más producido. Voy a poner el micrófono. Disculpen. Se me olvida. Ahora aquí ya tenemos el polvo. Tal vez sea medio raro. Pero solamente que por la cámara se ve medio raro. Ahora voy a utilizar esta paleta de Huda. Trae un rubor. Pero este rubor es como que brillosito. Y yo lo voy a aplicar aquí. Pero a la misma vez con brillo. Ahí. Bueno, le voy a agregar un... Voy a ayudarlo con un poquito de bisú. Porque no tengo rubores. Un poquito de color. Ok. Un poquito. Ahora vamos a... Me pica la mano. Y ahora sí. Ahora vamos a ocupar este de aquí. Este rubor. Este iluminador. Pero le voy a agregar este de aquí. Que es el de líquido. Iluminador. Que es líquido que sacó último. Pero vamos a utilizar poco producto. Porque por sí es muy, muy fuerte. Lo voy a hacer aquí. Y lo voy a aplicar con los dedos. Ahí. En la parte alta. Aquí. Y vamos a ponerle aquí en la puntita. En la parte de aquí. Es como un maquillaje más bronceado. ¿No? Porque... Espérenme que acabe, chicas. No vayan a criticar el maquillaje. Si todavía no acaba. Ok. Y ya. Ok. Para darle más intensidad a este iluminador. Voy a utilizar este. Ahí. Este es un maquillaje a lo quemado. Este es un maquillaje que te da insolación. Así. Bueno. Estoy tratando de utilizar la mayoría de productos de Huda Beauty. Así que este es un glow total. Un glow. Pero wow. Ahora sí. Y ya vamos con los ojos. Ya que estoy como que bien quemada. Ahora voy a utilizar esta paleta de aquí de Huda. Y voy a ocupar. Espérenme que... Ven que por rato se ve muy clarito. Pero miren. Está bien bronceado. Ahora sí que me he quemado. Re contra quemado. No sé qué maquillaje voy a hacer. Pero vamos a inventarnos uno. Voy a estar ocupando las brochas de DuColor en esta ocasión. Así que me voy a acomodar aquí un poquito. Y vamos a utilizar este color como un rosa. Miren. Esta rosita está muy bonita. Es como un rosa bien pálido. Bien este bajito. Vamos a utilizarlo como transición. Este color. Ok. Igual acá. Ahí. Retocamos un poquitín más. Para que no se nos pierda este color. Vamos a hacer un maquillaje sexy. Vamos a ver qué maquillaje vamos a hacer. Pero quiero como que resaltar los ojos. Pero esta vez quiero hacerle un delineado bien bonito. Bien chiquito pero delgadito. Que se vean bonitos los ojos. Ok. Vamos a poner un tantito más acá. Ahora vamos a utilizar una brocha que sea más pequeña. Que lo vamos a poner abajo. Ok. Aquí. El mismo color. Pero este color nos sorprende como pigmenta. Ok. Vamos a hacer un maquillaje pero que sea fácil. Que ustedes también lo puedan realizar. Sin cut crease ni nada. Miren este color está muy bonito. Ahí. Igual acá. Ahora vamos a agarrar con la primera brocha. Vamos a agarrar el mismo color. Y vamos a aplicarlo acá. Vamos a ponerle poco a poco aquí. Y en esta área de acá por ejemplo. Lo vamos a hacer con una pequeña conexión. Ya que ya tenemos el rostro. Ahora si es un negocio como que más fácil. De aquí para acá arriba. Así. Como que algo bien ovalado. Ok. Para esto vamos a difuminarlo así en forma circular. O lo difuminan como ustedes se acomoden. Ok. Ahí está. Ahora que ya hemos hecho con este color. Vámonos a utilizar un color que sea nacarado. Como este. Se llama Pink Diamond. Y lo voy a estar ocupando con mis dedos nada más. Así. Igual acá. También lo estoy aplicando en el lagrimal. Ahí. Ahora volvemos con la primera brocha. Y vamos a terminar acá de difuminar los lados. Ahora yo voy a agarrar una brochita chiquita. Esta de do color. Y voy a utilizar la sombra negra. La sombra negra la voy a estar ocupando como si fuera delineador. Vamos a aprovechar su pigmentación. Pueden ver. Solamente humedazca un poquito nada más la brocha y ya está. El delineado lo voy a hacer así como que alargado. Ahí. Y vamos. Así. Ahora la sombra negra la voy a jalar un poquito hacia aquí. Las pestañitas chiquititas. Vamos a incorporarlo. Ahí. ¿Ven? Ahora voy a agarrar un poquito más de la sombra negra. Y voy a corregir aquí. ¿Vieron? Así. Así de fácil. Bueno. Aquí en esta parte sí me salió humedio chueco. Ok. Algo es algo, ¿no? Pero me gusta cómo queda el resultado. Ahora. Bueno, chicas. Vamos a pasarle máscara de pestañas. La verdad que me gusta cómo se ve. Se ve muy bonito. Voy a utilizar las pestañas postizas. Bueno, los ojos sí me gustaron. La verdad no pensé que me iban a salir bonitos con la sombra. La verdad que sí me gustó. Ahora voy a utilizar este de aquí. Estas pestañas que se llaman Sasha. Ok. Están nuevas estas. Así que. Ah, bueno. Ya tenemos un usado. Este que estaban nuevos, nuevas. Ahora. Este de aquí. Tiene como un acabado en tornasol. Y lo voy a poner debajo de esas, de este piquito. Ahora sí vamos a poner las pestañitas. Las pestañas no son tan grandes. Pero sí he visto que las ha cambiado. Porque, bueno, este es un Sasha. Me estoy equivocando de pestañas. Perdón. Las que son Samantha. Son como medias despeinaditas. Despeinaditas. Uy, 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 uy. Como es que estas son más chiquititas. ¿Ven? Son chiquititas. Pero se ven bonitas. Ahora. Después de poner las pestañas. Sí tienen que retocar un poco el delineado. Porque a veces se ve muy raro. Porque mis dos ojos son bien raros. Ahí. Voy a utilizar un lápiz negro. Y voy a utilizar este de aquí de Sigma. Porque no tengo otro. Voy a ponerle aquí arriba. Ahí está. Ahora voy a agarrar una brocha que sea más sueltita. Voy a agarrar la primera sombra que utilicé. Y voy a difuminar aquí esta área de abajo. Ahora este labial que es más intenso. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver. Chicos, así es como quedó el maquillaje. No sé si ustedes lo puedan ver. Ahí está. El rostro sí está más marcado. Porque utilicé productos en crema. Luego utilicé productos en polvo. Pero utilicé también iluminador. Como que más que en otras ocasiones. Porque quise también utilizar este producto. La verdad que los productos de Huda Beauty son muy buenos. Pero sí son un poquito más caritos. Pero están muy lindos. Así que utilicé esta paleta que creo que es una paleta que puede sacarle provecho muchísimo. Muchísimo, la verdad. Yo les saqué provecho bastante a lo que es... Ay, perdón. Ay. A lo que es, chicas. Yo les saqué provecho bastante a la sombra negra. Así que espero que les haya gustado mi look de hoy. Espero que les haya gustado. Ahí está. Pero a mí sí me gustó. Porque se ve como que bien veraniego. Porque trae bastante, bastante glow. Pero bueno, espero que les haya gustado, chicas. Esta fue una petición que me habían hecho algunas chicas. Que hiciera maquillaje con solamente Huda Beauty. Bueno, eso es lo que yo pude hacer con los productos que tenía. Aunque sí tuve que agregarle un poco de este rubor. Porque no tenía como que un color así como que para ponerle naranjita. Así que bueno, espero que les haya gustado. El labial me gustó un montón. Déjenme decirles que el labial está excelente. Así que bueno, pues chicas. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un dedito arriba. Suscribirse también al canal. Así que de aquí será hasta el próximo video. Así que espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse y dejarme su dedito antes que se vaya. Así que bye, bye.